Para todos nuestros televidentes hoy iniciamos con este su programa Éxitos de Cantina, el programa de tus artistas. Para que no se les olvide que estamos hoy en Soacha, Cundinamarca, aquí en mi bar La Cabaña, Disco Bar. Y para todos también recordarles que tenemos nuestro bar, el mejor bar de Bogotá, Coco Bongo, la casa de tus artistas. Y así iniciamos este programa. No se despeguen. Porque en una copa se le revuelve la vida. Para todos nuestros televidentes los saluda una vez más Naty Prieto. Hoy damos inicio a este su programa Éxitos de Cantina, el programa de tus artistas. Hoy traemos un artista del bello departamento del Tolima, como es Eddie Hernández. Eddie, bienvenido. Hola Naty, ¿cómo están? Un saludito muy especial para ti y para todos los televidentes de Éxitos de Cantina. Me place mucho estar aquí en esta noche preparados para un gran evento. Y bueno, me place mucho estarlo saludando en esta tarde bonita. Que soy un perro, me dicen las mujeres. Porque he tenido más de una relación. Sin compromiso disfruto sus placeres. Claro que sí, Eddie. Para nosotros es un honor tenerte aquí en el programa. Pero cuéntanos de tus inicios musicales. Vienes de familia de músicos. ¿Desde dónde nació el gusto por la música? Bueno, Eddie Hernández es un muchacho campesino que nace en el sur del departamento del Tolima. Incursiona a cantar música popular desde sus 14 años. Es decir, que ya son aproximadamente 12 años de carrera musical. Y bueno, ahí vamos grabando canciones originales. Éxitos de Cantina, como canciones que vienen aquí en este trabajo discográfico. Y bueno Natalia, pues ese gusto por la música popular. Yo siempre lo he llevado aquí en las venas. Porque desde niño nací y crecí escuchando música popular. Bueno, Eddie, ¿qué éxitos podemos encontrar aquí estos éxitos de Cantina? Para que los muestres aquí en la cámara. ¿Cuántos temas tienes grabados? Bueno, aquí hay canciones como Mujeriego, Amor de Madre, A Quien Le Importa, Riqueza de Verdad. Que es esa riqueza que llevamos aquí en el corazón. Y bueno, últimamente grabamos una canción que ya muchos conocen. Que se llama Rico Vanidoso. Es letra de un compositor mexicano, una canción que conocen muchos aquí por la cantada del amigo Freddy Urbano. Un gran colega. La grabé en mi voz y está gustando mucho también. Y bueno, es una canción que ya se llama Rico Vanidoso. Está disponible en Spotify, en todas las plataformas digitales. Y en mi canal oficial de YouTube como Eddie Hernández Original. ¿Cuál ha sido el artista que ha sido tu fuente de inspiración? Bueno, aquí en Colombia el maestro Charrito Negro es un artista al cual he admirado mucho desde que tengo uso de razón. Nací, crecí escuchando su música, sus canciones. Y también sé que es un artista campesino, igual que Eddie Hernández. Y que ha dado mucho de qué hablar a nivel nacional e internacional también. ¿Qué es lo más bonito que has vivido en toda tu carrera musical? Bueno, lo más bonito que he vivido en mi carrera musical ha sido conocer Colombia. Casi un 80, 90% del país lo he recorrido gracias al maestro José Mogollón, a Darío Darío. Artistas que me han dado oportunidad de andar con ellos por diferentes partes abriendo sus conciertos. Y bueno, aparte de eso, pues hacer amistades, unas buenas, otras malas. Lo bueno sigue, lo malo se deja atrás. Y hay que seguir luchando por este gran sueño llamado música popular. Con tus éxitos de Cantina que vienen rompiendo todas las redes sociales, tarimas, eventos. Que soy un perro me dicen las mujeres, porque he tenido más de una relación. Canciones, canciones como esta, como amor de madre, como riqueza de verdad, como un mal presentimiento. Son canciones que bueno, yo sé que van a dar mucho de qué hablar gracias a ustedes como medios radiales. Y bueno, a toda la gente que lo apoya uno día tras día. Eddie, pero yo creo que tienes una anécdota que has vivido en Tarima, que recuerde si te haya dado risa. En programas anteriores creo que pues ya habíamos hablado de esto, pero me place mucho volver a contarlo, porque cada que lo cuento deja esa huellita, ¿no? Un día estaba en una novena de aguinaldos, aquí en la ciudad de Bogotá, me invitan a cantar. Subo a Tarima, tenía unos zapatos que son puntudos, así como medio tacón atrás. Va Eddie Hernández subiendo a Tarima y ¡pum! Se me vuela el tacón del zapato izquierdo. Y bueno, ¿qué hace Eddie Hernández? Seguir para detrás del sonido y quitarle el tacón al otro zapato. Entonces quedé bajito de atrás y puntudo de adelante como Pinochito nomás. En una fiesta de madre yo encontré a un hombre solo que muy triste lloraba. ¿Qué proyectos se vienen para Eddie este final de año y comienzos del año 2021, 2022? Bueno, Nati, en este 2021 hemos hecho cosas bonitas, igual que en el 2020, pero para el 2022 ya vienen proyectos grandes, grabaciones de nuevas canciones en la ciudad de Medellín con productores de Jesse Uribe, de Alzate, de Jason Jiménez. Y bueno, viene la producción de las canciones originales audiovisual, ¿no? Vienen videos, vienen muchos proyectos bonitos que los invito a que estén muy pendientes porque vienen cosas grandes de la mano de Dios. Vamos con Eddie Hernández y este gran y espectacular concierto. ¡No se despeguen! Me da lo mismo si se pierde o se gana, el que no arriesga no consigue un buen amor. ¡Vienen! Bueno, para todos nuestros televidentes de este fantástico canal, nos encontramos hoy en la zona del Tunal, como es Coco Bongo, carrera 46, número 24B16. Para que todos nos dirijamos acá, vamos a tener un espectacular evento. Entonces, para que lo tengamos presente, vengan, se deleiten en familia y reserven sus mesas. Esta canción seguro la conocen. Con esta de más que se tomaron unos buenos tragos. Y fue tu mandorón que yo te olvido. Y con esta fijo calmaron tuza. Y la verdad no soy tan fuerte. ¡Frescos! Nosotros igual lloramos. Volverás a mí. El que salía a las tres de la mañana de tu casa. Sensacional noche romántica, de amor y despecho. Coco Bongo Disco Bar presenta... Y el Cid en vivo. Vamos con nuestra sección Sexy Fashion TV. Y ya para finalizar, en la sección Fitness, la hermosa modelo Lufa Salazar. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lufa Salazar. Pueden encontrarme en redes como Lufa Salazar con doble L. Y el día de hoy les voy a enseñar una receta fit, práctica. La pueden utilizar para después de entrenar o simplemente un snack. Los ingredientes que vamos a necesitar son leche de almendras. Ustedes pueden utilizar la leche que deseen. En este caso yo uso leche vegetal libre de azúcar. Avena en ojuelas. Un scoop de proteína libre de carbohidratos. Preferencialmente sabor a vainilla. Semillas de chía que nos aportan omega, grasas esenciales para nuestro organismo. Y de toppings vamos a usar arándanos y canela. Previamente yo tengo aquí remojada mi avena desde la noche anterior con las semillas de chía. Y las mezclo bien. Miren como queda suave. Por eso es importante dejarla remojando 24 horas o desde la noche anterior en la nevera. Con las semillas de chía. Ellas se ablandan y dejan un sabor espectacular. Bueno, yo voy a agregar mi proteína. Esta proteína es sabor a vainilla. Es libre de carbohidratos, libre de grasas, ojalá una proteína súper limpia. Lo que vamos a hacer es que con la leche de almendras habemos agregado nuestra avena, nuestra semilla de chía. Las habemos dejado remojadas durante la noche anterior y vamos a agregarle nuestra proteína. Bueno, ya después de haber mezclado bien homogénea nuestras, nuestros ingredientes, quedan así. Queda como un postrecito, queda totalmente delicioso. No es necesario agregarle ninguna endulzante ya que la proteína viene dulce. Por eso les dije anteriormente que ojalá sea sabor a vainilla. Bueno, entonces de toppings le vamos a agregar arándanos, que son frutas de índice cristémico bajo, ricas en antioxidantes, que nos aportan muchos beneficios para nuestra salud. Y por último, le vamos a agregar un toquecito de canela en polvo. ¿Para qué? Para que le dé, obviamente, un sabor delicioso y la canela lo que va a hacer es bajar nuestros índices de insulina en sangre por el contenido de carbohidratos. O sea que esto es un snack saludable para después de entrenar o para una tardecita. Espero que les guste mi receta y quedó súper delicioso. Bueno, vamos a probar esto. Lo voy a probar una vez. Bueno, y es así que finalizamos nuestro programa del día de hoy. Así que no te despegues de nuestro programa Setsi Fashion TV y canal Latinos TV. Y recuerda, si existe en tu mente, existirá en tu realidad. Bueno, y aquí seguimos con más de Éxitos de Cantina, el programa de tus artistas para que no se despeguen. Y hoy traemos a una excelente artista como es Luisa Hernández. Luisa, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la bienvenida. Bueno, Luisa, cuéntanos de tus inicios en la música. ¿Desde cuándo nació el Gusto por la Música? Bueno, esto de la música nació en Puerto Asís, Putumayo. Yo estaba en el Sena practicando clases de guitarra y un profesor me dijo que me metiera a un concurso para cantar la canción La Cigarra. Bueno, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué canciones vas a grabar? Porque sabemos que se viene un boom para que toda la gente esté pendiente. Me vengo con canciones de amor sentimentales. Bueno, ¿cuál ha sido tu principal referente? ¿Qué artista ha sido el que tú has seguido sus pasos, con el que creíste más hacia la música popular? Arely Senao, Paola Jara y de música de ranchera, Linda Roset y Ángela Aguilar. Muy pendientes en sus redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales y tu número para contactarte? Esto me pueden encontrar en Facebook como Luisa Hernández, en Instagram como La Menor de las Hernández. Este proyecto de vida ha sido desde tu infancia, ¿verdad? Siempre te has inclinado hacia la música que ha sido tu sueño. Cuéntame ese sueño, ese proyecto que has escalado poco a poco hasta llegar al éxito. La verdad, yo no descubría mi canto así bien, bien, bien. Yo cantaba música de Laura Pausín y todo eso, pero ya después, como te digo, en el Putumaya empecé a cantar música popular, rancheras y todo eso. Y desde ahí empecé y he ganado los concursos desde el primer lugar. Bueno, pero yo te vi cantando, o sea, el género de la ranchera súper bien. Yo quiero que nos cantes un pedacito ahí para deleitar a nuestros televidentes que están todos allá en familia. Cántanos un pedacito. Claro que sí, Natalia. Les voy a cantar la canción La Cigarra y espero que les guste. Ya no me cantes, cigarra, que acabe tu son, sonete. Para nosotros es un gran honor tenerte aquí en el programa, siempre en Éxitos de Cantina, en este canal, siempre cordialmente invitada. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, entonces, para que todos nuestros televidentes estén muy pendientes aquí en Éxitos de Cantina, el programa de tus artistas. No se despeguen. Internacionalmente tenemos un gran artista, Jan Collazo, bienvenido a nuestro programa. Gracias, gracias. Muy contento de estar aquí. Gracias por la oportunidad, gozando aquí en la cabaña. Oye, qué bueno, oye. Hoy venimos con grandes éxitos. Creo que sí, vamos a traerles una noche salsera inolvidable, vamos a hacer todos los éxitos que ustedes conocen de Jan Collazo desde mis inicios con Guayacán, el homenaje a Tito Gómez, para ayudar a esperar Jan Collazo otra vez y, por supuesto, la película, que es lo nuevo. Oye, qué bueno, hablemos acerca de la película. La película es un tema que, gracias a Dios, lo han asustado muy bien. Apenas lleva un mes sonando y ya me lo están cantando la presentación. Esperemos que esta noche no sea la excepción. A ver, ¿cómo dice? Y ahora tu película es otra. Por ahí. Bueno, ¿cómo le ha parecido Colombia? Super bien. Colombia es mi casa, Colombia es mi casa. Y aprovecho para agradecerle a todos los colombianos, tanto aquí en Colombia como fuera también. Gracias por el cariño y el apoyo. Bueno, recordemos algunas de las canciones que hoy va a interpretar. Carro de Fuego, extraño tu amor, cállate, página de amor, atrevida, la película, quiero volver a enamorarte. Mucho trabajo, por favor de Dios. Mañana nos presentamos en Bucala Grande. Así que saludos a toda la gente de Bucala Grande que nos vemos mañana. Y, ¿qué les puedo decir? Mucho trabajo. Viene la película Remix, espéralos, si viene pronto. Con un icono a la salsa. Mucho cariño, ya en Collazo, estamos aquí en Soacha, en la cabaña, con mucho cariño. Sentido y fío. Éxitos de Cantina. Por eso hoy traemos un excelente invitado especial, como es Giovanni Cortés con el alma. Giovanni, bienvenido. Bueno, Natalia, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí en este gran programa. Me encanta, me encanta este programa. De verdad que siempre, como todo, un honor estar con todos ustedes y con Mexicolombia también en este gran programa. Giovanni, cuéntanos de tus inicios en la música. ¿Qué te llevó a la música? Bueno, Nati, la verdad, desde niño quise ser artista, desde niño quise ser un gran cantante y compositor. Gracias a Dios, venimos luchando desde hace muchos años, pero con grandes logros, grandes triunfos que tenemos en la música. Y no, pues bendecidos por Dios. ¿Por qué te inclinaste hacia la música popular y el género de la ranchera? Bueno, de verdad, desde muy niño siempre he escuchado este tipo de música como tal y no sé, es lo que me gusta, es lo que me apasiona, la norteña, la ranchera. Todo lo que tenga que ver con música mexicana como tal, el folclore mexicano, es lo mío, es lo que me encanta desde niño y es lo que llevo en la sangre. Aparte de ser cantautor, ¿escribes tú propiamente tus canciones? Sí, Nati, gracias a Dios, soy compositor, tengo alrededor de unas 80 composiciones, con grandes éxitos ya, de todos esos éxitos como 7 composiciones que han sido un éxito total. Y no, venimos preparando por ahí otros temitas. Vení hasta una cantina, vení un par de tequilas para pasar el tiempo. ¿Qué te llevó a escribir el éxito Se Te Creció el Enano? Bueno, Se Te Creció el Enano nace, siempre lo digo, de una recocha, de algo, es cierto, muy curioso y no, pues Se Te Creció el Enano viene para aquellas personas que les gusta maltratar, que les gusta golpear. Y pues, hacemos lo que dicen, ¿no? Ya no más, ya no más, Se Te Creció el Enano. Y vengo como para hablar a esas mujeres que se están dejando golpear de la pareja, que les digan, ya no más, Se Te Creció el Enano. Bueno, Giovanni, pero cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en tu CD? ¿Cuántos temas? Bueno, en mi álbum discográfico y en mi carrera artística vienen aproximadamente 15 canciones de mi autoría, como Te Amo por Linda, que es un gran éxito en mi carrera. La Celosa, A Tu Conciencia, Que Las Nubes Yo Han Vino, que es un compositor mexicano, que la grabamos con todos los instrumentos en vivo, un excelente tema, una gran canción. Se Te Creció el Enano, que es una canción de mi autoría, también ranchera como tal. Ahorita viene el lanzamiento de otro tema, que se titula Triste Navidad también, y no, pues, esperemos que todo sea un éxito y que sea el agrado de toda la gente, ¿no? Giovanni, cuéntanos, ¿cuál es la experiencia más bonita que has vivido en tu carrera musical? Bueno, yo pienso que he tenido más experiencias bonitas que malas, y no, yo no sé, estar cantándole a 3 mil personas, yo creo que eso es lo más bonito que uno puede sentir, al ver toda esta cantidad de gente escuchándolo a uno cantar. Yo pienso que es la experiencia más bonita, cantarle a más de 3 mil, 4 mil personas creo que eran. Una anécdota que recuerdes y te de risa, ¿algo chistoso en un concierto, en un evento, en una feria? Yo creo que cuando grabamos un video en un caballo que me hizo, casi me hace caer, yo creo que es lo más chistoso porque estábamos en Mambita, en Mambita, en Dinamarca me parece, y el caballo no me dejaba cantar y eso brincaba, brincaba y casi me tiraba del suelo, yo creo que es lo más chistoso y que dio hasta miedo. Ya no más de tus gritos y maltrato, me cansé de tus regaños cada rato. En mis conciertos siempre, siempre van canciones de Joan Sebastián, porque él siempre fue compositor, es el único compositor que creo que no le ha cantado canciones a otro, y en este caso de Mi Voz, que es muy similar y queda como adaptada a estas canciones, a estas notas que cantaba Joan Sebastián. Entonces por eso realmente las canto, porque me gusta Joan Sebastián, todos lo sabemos, es un gran compositor y siempre lo admiré desde muy niño. Listo, Giovanni, para nosotros es un gran honor haberte tenido aquí en Éxitos de Cantina y por eso vamos con Éxitos de Cantina y Giovanni Cortés con el alma. Me cansé de usted, porque me estás creyendo que eres mi fortuna, para que no haya duda, pena no hay ninguna, me cansé de usted. Bueno, para todos nuestros televidentes de este fan...